El Teatro Campoamor Fundación Príncipe de Asturias Acontecimiento anual que da cita a importantísimos protagonistas No solo de la vida política, social, cultural de todo el mundo Y este año además con un techo nunca alcanzado sin lugar a dudas En estos premios van a estar presentes dos de los grandes líderes internacionales Como son el señor Yassir Arafat y el señor Isaac Rabin Protagonistas de ese acuerdo de paz entre el mundo árabe y israelí Que realmente ha cambiado, ha llenado de esperanza a todo el mundo Con la posibilidad de la paz entre todos los protagonistas del mundo internacional Ahí tienen ustedes una imagen del exterior del Teatro Campoamor A donde está llegando precisamente el señor Rabin Que está saludando, rodeado de guardaespaldas y de todas las medidas de seguridad Que son necesarias e importantes en actos como este Oviedo ha vivido hoy un día festivo, un día importantísimo Además con un tiempo espléndido, un cielo despejado y azul La ciudad de Oviedo, una ciudad realmente acogedora, hermosísima Y llena de calor y de cariño para estos premios Que preside anualmente el Príncipe Felipe Que ha llegado desde los Estados Unidos Donde sigue estudios de la Comisión Internacionales En la Universidad de Georgetown, en Washington Y a donde regresará el próximo lunes Después de la entrega de estos premios Y también de la ceremonia de principios de mano De su hermana, la infanta de Molena Que como saben, va a casarse la próxima primavera Es la gran noticia de la familia real En este momento Y el Príncipe estará presente en esa ceremonia Ahí tienen la caravana Que trae al Príncipe de Asturias Que está saludando Ahí lo tienen después en primer plano De sus imágenes del Teatro Campoamor Acompañado de Su Majestad La Reina Doña Sofía Que siempre está presente En este acto de entrega de premios A su derecha El Presidente de la Fundación Príncipe de Asturias Don Placido Arano Que acaba de saludar Y al Alcalde de Oviedo Que va a decir su imágenes Don Garino de Londres Hacen la entrada En el Hall del Teatro Campoamor En donde están ya presentes los invitados Y preparados también todos los premiados Como decimos De excepcional importancia En esta ocasión En la que no solo Los señores Arafat Y Rabi Manasseh El protagonista Si no también Los misioneros y misioneras De Ruanda Y Burundi También escritores Como Carlos Fuentes Grandes Interpretes Como La señora de Barrocha Ahí tienen al Presidente Añsta de la Junta de la Junta de la Junta de del Perú Al Príncipe Felipe Ahí tienen al Ministro de Educación Señor Suárez Perutierra Asturiano Ilustre Y a otros Miembros importantes en este caso al presidente de la Junta del Principado, al que antes aludíamos, el señor Eugenio Carvajal, que es presidente del Parlamento, que en estos momentos también está intercambiando incisiones, su majestad, la reina Doña Sofía. Delegado del Gobierno, señor Ponga Santa Marca, y el director de la Fundación, don Garciano García, que en su momento, hace ya muchos años, concretamente el 24 de septiembre del 80, fue el ideador de esta Fundación Príncipe de Asturias, que está alcanzando sus techos más altos en noches como esta. Un momento importante a recordar, no solo por don Garciano García, sino por otro ausente ilustre a quien queremos mandar desde aquí un cariñoso saludo, que es el conde de Latores, don Sabino Fernández Campo, que en su momento acogió esta idea y la acarició y la hizo suya, no en vano, hoy mismo, en un artículo importantísimo, La Voz de Asturias, en que explica su ausencia por razones familiares, y en otro artículo de la revista El Siglo, que titula La entrega de los premios, el conde de Latores, don Sabino Fernández Campo, explica exactamente cómo nació la idea de esta Fundación y de estos premios, y el cariño que él le tiene, y evidentemente también la Casa Real, la Familia Real y el Príncipe, don Felipe, que está además en visita oficial desde esta mañana en Asturias y que va a prolongar durante tres días, estancia de la que tendrán cumplida cuenta y cumplida información en todos los servicios informativos de Televisión Española. Ahí tienen a los invitados puestos en pie, aplaudiendo a su Alteza Real. Ahí pueden ver a don Fernando Morán, distinguimos así a voto pronto, al señor Garrigues, que pueden ver también en imagen, el señor García Candao, director general de Radio Televisión Española, hemos podido ver también al periodista el señor Martín Ferrán, como decimos así a voto pronto en las imágenes que nuestra Cámara ha podido captar al paso de su Alteza Real, don Felipe de Borbón, que corresponde ahora con una sonrisa a los aplausos del Teatro Campo Amor, que se considera parte del acto más querido para él, que está en su casa, himno nacional interpretado por alumnos del Conservatorio de Música de Oviedo. Toma de asiento ya Su Majestad la Reina. Su Alteza Real y el secretario de la Fundación, señora Fernández Cuevas, va a dar orden para que los premiados accedan a la sala, según un protocolo de hace un par de años, que además, que en vez de estar sentados en aquel escenario, acceden desde una sala contigua al escenario. Se declara abierto el acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 1994. Majestad, con la venia de su Alteza, harán entrada los galardonados con los Premios Príncipe de Asturias 1994. Ya han escuchado al señor Fernández Cuevas, ahora verán ustedes acceder a este Teatro Campo Amor, al escenario del Teatro Campo Amor, a representantes de Mensajeros de la Paz, mientras suena la oda a Santa Cecilia, el padre Ángel García, el niño Julio García Gutiérrez, en el sacerdote de la Paz, don Mario Volpi, de Meninos y Meninas de Agúa, los niños Clei Alves Trinidad y Rosalía Macario, la señora Cristín Taylor, de Save the Children, don Eusebio Arcelay Juárez, misionero de Urbanda, de los Padres Blancos, doña Purificación Risco, misionera seglar en Burundi, ahí tienen uno de los veninos de Agúa, la señora doña María Antonia Villanueva Porrier, misionera de Urbanda, de la Asunción, el padre Vicente García, misionero de Burundi, de los Padres Blancos, y harán ustedes también subir a doña Pilar Ríez Espelosín, misionera de Jesús y María, de Jesús en Urbanda, que es una de las más famosas madres que han estado en Urbanda, su majestad la reina, ahí tienen a la señora Espelosín, a la madre Espelosín, la que está la reina de pie, aplaudiendo, este es el padre Eladio González Quintana, sacerdote diosano de Oviedo, pero misionero en Burundi, doña Alicia de la Rocha, premio Príncipe de Asturias de las Artes, el señor Fuentes, don Carlos Fuentes, todos hacen una venia, su majestad la reina, antes de tomar asiento en un lugar adecuado, es el señor Menéndez, don Orión Menéndez, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, el doctor Patarroyo, gran descubridor de la vacuna de la malaria, que puede salvar miles y miles de vidas en los países del tercer mundo, premio de entrevistación científica que tienen al señor Yassi Arafat, y el señor Rabin entrando conjuntamente en el escenario, del Teatro Campoamor de Oviedo, un momento histórico, una semana antes de que lo hagan en Oslo, en la entrega de los premios Noven de la Paz, que también han alcanzado en este mismo año. Después de esta entrada, que es todo un prólogo para este acto trascendental e importante que Televisión les está ofreciendo, Televisión Española, su Alteza Real va a dar la palabra. Tiene la palabra don Plácido Arrango, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. A don Plácido Arrango, ustedes lo han escuchado, presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Gracias. Majestad, Alteza, Alteza Real, señor presidente del Principado de Asturias, señores ministros, señoras y señores, es muy grande el honor que se me hace, señor, de daros la bienvenida y expresaros en nombre de la Fundación nuestra más profunda gratitud por presidir una ceremonia que este año, más que nunca, ha despertado gran interés nacional e internacional. Lo demuestran las personalidades que nos acompañan, entre las que queremos destacar al vicepresidente de Colombia, señor de la calle Lombana, ministros del Gobierno de España, altas representaciones del Estado, embajadores de varios países y cerca de un millar de periodistas, una buena parte de ellos llegados de fuera. Nos emociona, Alteza, el hecho de que dediquéis uno de los pocos días de descanso de que disponéis a lo largo de vuestros estudios para vivir unas jornadas especialmente intensas en este Principado. Unas jornadas que comienzan con esta, dedicada a los actos en los que se exaltan nuestros galardonados, y visitaréis la universidad, recibiréis a una amplia representación de la nueva generación de empresarios del Principado, entregaréis el premio al pueblo ejemplar de Asturias, a los pastores de los picos de Europa, y recibiréis un recuerdo a jovellanos, gloria de España, tal vez el hombre más honesto, más capaz y más patriota que haya nacido en Asturias. Sabemos, Alteza, que esta dedicación es la consecuencia de la admiración que sentís por nuestros premiados y de vuestro compromiso con esta tierra y con nuestra Fundación para fortuna de ambas. Majestad, con la misma emoción queremos agradeceros un año más vuestra presencia en este acto, el más distinguido y honroso de los testimonios. Os pedimos, llevéis a Su Majestad el Rey nuestro más respetuoso saludo. Señor Primer Ministro, Señor Presidente, si a todos los galardonados con nuestros premios les expresamos nuestra admiración por sus méritos y les agradecemos su presencia aquí, con mayor énfasis hemos de decírselo a vuestras excelencias, pues sabemos que el valeroso camino que habéis emprendido apenas os deja un momento de sosiego como este que deseamos tengáis entre nosotros. En estos párrafos de gratitudes, quien habla en nombre de la Fundación debe decir que nunca olvidaremos el apoyo y la colaboración que recibimos de las autoridades del Principado, de manera muy especial de su Presidente y del Alcalde de esta ciudad, de los jurados y de nuestros patronos y protectores. Todo ello lo queremos resaltar aquí, en esta ceremonia, solemne por quienes la presiden, valerosa por quienes homenajeamos, honda por el mensaje que queremos lleve al mundo, que quiere ser tan cálida como el alma de esta tierra en la que nacieron y crecen nuestros premios. Muchas gracias. Sigo las palabras de don Plácido Arango, presidente de la Fundación del Principado de Asturias, empresario nacido en México, hijo de migrantes asturianos y que ha devuelto a su tierra todo lo que... José Ramón Fernández Cuevas, secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias. Él le ha querido dar su alteza real, acaba de dar la palabra al secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias, señor Fernández Cuevas, que va a leer las actas de los jurados. Majestad, Alteza, durante los meses de abril, mayo y septiembre de este año, se reunieron en Oviedo integrados por 109 personalidades de España y de otros países, los ocho jurados de los premios Príncipe de Asturias para elegir a los galardonados entre 277 candidaturas presentadas. Previamente a la entrega de cada uno de los galardones, daremos lectura a una síntesis de los merecimientos apreciados por los respectivos jurados, los nombres de los premiados y los de quienes, en su caso, recogen el premio. Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1994. Conmovieron hondamente a la opinión pública, informándola con gran riesgo de la tragedia de Ruanda y con su comportamiento mostraron valores de moral, humana y solidaridad que son ejemplo excepcional ante la sociedad de hoy. El jurado presidido por don Domingo García Sabell y actuando como secretario don Jorge Fernández Bustillo, acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 1994 a las misiones católicas españolas en Ruanda y Burundi y a sus cooperadores seglares, representados emblemáticamente por la misionera en Ruanda, hermana Pilar Díez Espelosín, quien recoge el galardón, acompañada por el misionero en Burundi, Padre Ángel Eladio González Quintana. Ya han escuchado ustedes al secretario de la Fundación que ha explicado y ha leído el acta del jurado. Va a acercarse a Estrado, a la mesa presidencial para recoger ese premio el Padre Ángel Eladio González Quintana, sacerote y vecino de Oviedo, misionero en Burundi, y la madre Pilar Díez Espelosín, misionera de Jesús María y José en Ruanda. Pero también están en el Estrado y se han puesto en pie el excelentísimo señor de la Universidad de Arcelay Juárez, misionero de Nuestra Señora de los Padres Blancos en Ruanda, doña Policicación Risco, misionera de la Sagrada en Burundi, doña María Antonia Villanueva Porlier, misionera de la Asunción en Ruanda, y don Vicente García, misionero en Burundi de los Padres Blancos. Saben que protagonizaron el mayor movimiento de solidaridad en nuestro país que se recuerda en los últimos años. Ellas se quejan ya ahora de que la Sagrada Española ha olvidado a Ruanda. Vuelve a tener la palabra el señor Fernández Cuevas. Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1994. Por la defensa que en su escritura hace tanto de la libertad de imaginación como de la dignidad del pensamiento, por la aportación que su obra supone a la cultura, e igualmente por su contribución a la solidaridad universal y al progreso de los pueblos, el jurado presidido por don Gonzalo Torrente Ballester y actuando como secretario don José María Martínez Cachero, acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, 1994, a don Carlos Fuentes. Ahí tienen a don Carlos Fuentes, uno de los grandes escritores en lengua castellana nacido en México en 1928. Vivió en Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, donde hoy dirigió la revista mexicana de literatura, editor del Espectador, publicó Terra Nostra, Aura, la región más transparente y una familia lejana, gringo viejo, o la campana, amigo de Luis Buñuel, Premio Cervantes del 87 y Nacional de Literatura del 84. Premio Príncipe de Asturias de las Artes, 1994. Pianista y maestra de músicos que después de 50 años de brillante ejecutoria mantiene viva la tradición de grandes instrumentistas españoles, Casals, Segovia, Zabaleta, hasta ser considerada la mejor pianista del mundo. El jurado presidido por don José Yadó y Fernández Zurrutia y actuando de secretario don José Antonio Caicó Yacores, acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de las Artes 1994 a doña Alicia de la Rocha. Ahí tiene a doña Alicia de la Rocha. Ya lo ha dicho el señor Fernández Covas, la mejor pianista del mundo, al menos en el corazón de todos los españoles. Nacida en Barcelona en el año 23 y medalla de oro del Hispanic Institute de Nueva York, premio internacional de la Fundación Harry Cohen, medalla de oro al Médico de las Artes, premio nacional de la música, premio Grammy y sobre todo y les digo como comentarista y afirmado a la música que no hay quien mejore las noches en los jardines de España interpretados al piano por esta mujer pequeña pero grande al piano que es doña Alicia de la Rocha. Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1994 Se ha estimado su extraordinaria personalidad universitaria su condición indiscutible de maestro del derecho mercantil y de la economía donde ha continuado la tradición de la moderna escuela española de dicha especialidad y asimismo su generosa y fructífera labor de servicio público el jurado presidido por don Manuel Fraga Iribarne y actuando de secretario don José López Muñiz y González Madroño acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 1994 al profesor doctor don Aurelio Menéndez Menéndez ahí tienen a don Aurelio Menéndez y Menéndez nacido en Gijón Asturias el gran hombre del derecho mercantil en este país después del profesor de Garrigue seguramente o a la misma altura y hombre queridísimo por todos los estudiantes del derecho director de la escuela de práctica jurídica de Salamanca del cano del derecho de la Universidad Autónoma de Madrid miembro del Consejo de Relación de las Revistas Derecho Mercantil y Crítica Derecho Inmobiliario medalla de oro de la Universidad Autónoma de Madrid donde fue decano de la facultad de Derecho en fin uno de los grandes hombres de ciencia del derecho mercantil en España y en Europa premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1994 se valora su aportación científica en la programación desarrollo y experimentación de campo de una vacuna contra la malaria trabajo original riguroso y perseverante reconocido y apoyado por organizaciones mundiales de la salud y capaz de convertirse en modelo ejemplar para esfuerzos similares en la lucha contra otras epidemias el jurado presidido por don Francisco Grande Cobián y aflando de secretario don José Antonio Martínez Álvarez acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 1994 al investigador colombiano don Manuel Elkin Patarroyo Murillo Ahí tienen al profesor Patarroyo uno de los grandes científicos del mundo colombiano por quien está aquí también presente el premio Nobel de Literatura señor García Márquez y el vicepresidente del gobierno de Colombia señor Humberto de la Calle que es sintetición en el año 86 la primera vacuna contra la malaria que está absolutamente enfrentado con la Organización Mundial de la Salud que no lo homologa su vacuna dice que porque los laboratorios internacionales luchan y no quieren hacer una vacuna barata para los pueblos del tercer mundo tal y como él ha podido comprobar que es en el treinta y tantos por ciento absolutamente válida y dice que porque es un científico hispano parlante si no la Organización Mundial de la Salud le hubiera homologado uno de los grandes premios Príncipe de Asturias Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1994 El jurado declara que la Concordia es el resultado de la integración social de las personas en un orden justo en el que puedan realizar sus aspiraciones como seres humanos y fracasa de forma lacerante cuando se produce la marginación y el desarraigo familiar que sufren en gran parte del mundo muchos niños en los que debería residir la esperanza de la sociedad el jurado presidido por don Antonio Trevín Lombán presidente del Principado de Asturias y actuando de secretario don Pedro de Silva cienfuegos jovellanos considerando la labor que desarrollan para paliar tales situaciones siempre en circunstancias de extrema dificultad acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1994 de forma conjunta a las organizaciones Mensajeros de la Paz España Movimiento Nacional de Meninos y Meninas de Rúa Brasil y Ser de Children Reino Unido Recogerán los galardones respectivamente el padre Ángel García Rodríguez y el niño Julio García Gutiérrez don Mario Volpi y el niño Clay Albert Trindade y doña Cristín Taylor Ahí tienen uno de los momentos estelares también de esta noche el premio Príncipe de Asturias a la Concordia a Mensajeros de la Paz que ha atendido a más de 1.100 niños en este momento 16.000 desde que existe presida por el padre Ángel García que es asturiano asturiano de Mieres del Camino al Movimiento Nacional Meninos de Rúa de Brasil que ha atendido a más de 30.000 niños y tiene 3.000 educadores 10 años de trabajo y a Save the Children que preside la princesa Ana de Inglaterra y que se fundó en 1912 ahí tienen a uno de los meninos de Arrúa concretamente a Clay Alves Trinidade que es de Amazonia tiene 15 años ahí tienen a la señora Christine Taylor de Save the Children que tiene acciones en más de 130 países e invierte más de 75 millones de libras fuera de la Reina Unida con la infanta doña Pilar de Borbón aplaudiendo los niños son los grandes protagonistas sin lugar a dudas premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1994 legendaria campeona que con 18 títulos del Gran Slam ha estado más de una década al frente del tenis mundial y ha destacado por sus labores humanitarias el jurado presidido por don Juan Antonio Samarán y actuando de secretario don José María García acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de los Deportes 1994 a Martina Navratilova de los Estados Unidos de América la señora Navratilova ha expresado su gratitud por tan alto honor lamenta profundamente la imposibilidad de acudir a este acto y fiel a su vocación de ayuda a la infancia desprotegida desea que recoja su galardón la Asociación Mensajeros de la Paz una de las organizaciones distinguidas con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1994 a la que dona la dotación económica del premio recoge este premio en nombre de Mensajeros de la Paz el padre Ángel García Rodríguez la única ausente de esta entrega de premios la tenista Martina Navratilova nacida en Praga en el 56 nacionalizada estadounidense que bien conocen ustedes por su gran palmares de premios tenísticos y por su ayuda a causas precisamente humanitarias el padre Ángel García en Mensajeros de la Paz recoge el premio al que ella les ha donado a estos niños además de disculparse por no estar aquí el padre Ángel García va a dar lectura a unas breves palabras con la venia de vuestra Alteza en estos momentos en que los niños son prohibidos explotados o muertos hoy gracias a vuestra fundación sus voces pueden resonar con mayor eco que nunca y desde esta Asturias desde este marco impresionante con todas nuestras fuerzas con todo nuestro corazón pedimos y suplicamos al mundo entero a todos los hombres y mujeres a todos los políticos y gobernantes que amen y defiendan los derechos de los niños y niñas sobre todo a los que ni siquiera tienen hogar los acogidos bajo este título hermoso de Mensajeros de la Paz institución agobiada siempre por toda clase necesidades conscientes de que existen otras comunidades de niños que sufren aún más crueles carencias ceden y comparten con todo calor con todo cariño y solidaridad los premios en metálico que acaban de recibir premios que le llegan desde la generosidad de los premiados como Martina y los destinamos a los niños del tercer mundo y a unos niños invitados especiales a esta solemne ceremonia llegados hoy desde la ciudad mártir de Sarajevo ellos representan a todos los niños de dicha ciudad víctimas inocentes de la más sobrecogedora e injusta violencia con estos niños otros niños españoles de Mensajeros de la Paz quieren elmarnarse y expresarles su admiración su fraternidad y su amor queremos que no se paralice nunca jamás la sonrisa la sonrisa de un niño que seamos capaces de hacerles felices y Alteza que sea usted un verdadero defensor de los niños palabras de Padre Ángel González y los niños de Sarajevo que han visto ustedes en un palco enfrente precisamente de su majestad la reina que está aplaudiendo ahí los tienen en imagen ella se llama Valentina Esglivo tiene 10 años y el damer y Teschik han llegado desde Sarajevo la ciudad mártir para estar aquí esta noche es sin lugar a dudas uno de los momentos más emocionantes de la entrega de los premios Príncipe de Asturias todos los invitados puestos en pie aplauden a estos representantes de la ciudad mártir de la guerra de Yugoslavia que van a recibir el premio a su vez de Martina Navratilova que dio a los Mensajeros de la Paz y que ellos dan según lo reciben con una mano lo entregan con otra a los niños de Sarajevo cuyos representantes están aquí Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 1994 Se quiere poner de manifiesto su decisivo esfuerzo para crear las condiciones de paz en la región siguiendo el proceso iniciado en la conferencia de Madrid de octubre de 1991 que debe conducir a la pacificación definitiva del próximo oriente El jurado presidido por don Gustavo Suárez Pertierra y actuando de secretario don Teodoro López Cuesta de Gocheaga acordó conceder el premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional de Cooperación Internacional al presidente de la Autoridad Nacional Palestina excelentísimo señor Yasser Arafat y al primer ministro de Israel excelentísimo señor Isaac Rabin Ahí tienen a los dos grandes dignatarios de la Autoridad Nacional Palestina y del gobierno de Israel siguiendo en inglés por los folletos editados por la fundación la lectura del acta que estaba haciendo el señor Fernández Cuevas Ahí tienen en pie a los dos grandes líderes artífices de lo que puede ser lento difícil como todos ustedes saben con los acontecimientos que están ocurriendo en los últimos tiempos con el terrorismo de jamás con las muertes ataques y provocaciones para que este proceso de paz se aborte Ahí tienen a los dos grandes artífices que no hace mucho tiempo firmaron ante el presidente de los Estados Unidos señor Bill Clinton en ese acuerdo de paz saluda militarmente el señor Arafat a su Alteza Real el Príncipe Felipe y saludan ahora a todos los invitados y a los millones de espectadores que a través de televisión española Canal Internacional y Euronews están siguiendo en directo esta transmisión desde Oviedo esto es un prólogo porque los premios Príncipe de Asturias se han adelantado a los premios Nobel de la Paz que recibirán en Olslo el próximo día 10 de diciembre los premios Príncipe de Asturias ya ahora mismo inmediatamente después de los premios Nobel sin lugar a dudas los premios más importantes del mundo tiene la palabra don Carlos Fuentes premio Príncipe de Asturias de las Letras en nombre de los premiados va a tomar la palabra en primer lugar don Carlos Fuentes en nombre de los premiados premio Príncipe de Asturias de las Letras majestad alteza alteza real señoras y señores se me concede el gran honor de agradecer en nombre de todos los que hemos sido distinguidos en 1994 con los premios que en vuestro nombre y bajo vuestro patrocinio alteza distinguen año con año a hombres mujeres y grupos que trabajamos en las áreas de la comunicación y de las humanidades las artes las ciencias la investigación los deportes la cooperación internacional y coronándolo todo la concordia que nos dice Shakespeare es la música interior del ser humano es también es también la concordia esencia de la paz que en su cantar un gran rey y poeta que nos pertenece a todos Salomón le ofrece por igual a los que están cerca y a los que están lejos paz para todos los próximos y los lejanos la humanidad visible pero también la invisible la olvidada la marginada por eso el premio príncipe de Asturias de la concordia se le da este año al recuerdo necesario al porvenir imprescindible a la edad más entrañable del ser humano la niñez pero la niñez amenazada hoy en demasiadas calles del planeta el tamaño del honor es comparable a la dificultad de hacerme voz de un grupo tan rico diverso y si necesario de talentos nos diferencia la profesión la nacionalidad la edad el sexo sin embargo sin embargo desde la antigüedad griega existe la tradición de unir los méritos y las ocupaciones distintas en un himno común tan importante es lo que nos distingue como lo que nos une píndaro el gran poeta helénico del siglo sexto antes de cristo nos dejó un canto coral un canto coral a los vencedores olímpicos en el que se premiaba conjuntamente a los deportistas los músicos los poetas y los estadistas virtud valentía fuerza y justicia el uso moderado del poder y la gloria que todo ello otorga son los laureles que píndaro atribuye a los vencedores de las primeras olimpiadas pero su poesía pertenece a un mundo que desde la gesta homérica era consciente de que al lado de los triunfos de la paz existían los horrores de la guerra ambos se disputaban el nombre de la gloria pero la gloria de la guerra al perder su máscara revelaba su rostro verdadero la muerte que terribles palabras estas de Aquiles a su víctima postrada vamos amigo tú también debes morir Batroclo valía más que tú y sin embargo ha muerto Simon Weil la gran filósofa judeo cristiana se sirve de este ejemplo para recordarnos lo que Homero ya sabía el imperio de la violencia puede ser infinito puede ser tan grande como la naturaleza misma imaginemos lo ruego este horror una violencia tan grande que se vuelve sinónimo de la naturaleza solo pueden disipar el horror tres consejos nos dice Simon Weil no admires el poder no detestes al enemigo y no desprecies a los que sufren esta es la otra cara de la victoria olímpica cantada por Píndaro nuestro tiempo privado de una cultura trágica no ha sabido respetar estas advertencias el siglo XX ha idolatrado el poder ha destruido al enemigo con alevosía premeditada y cuasi científica y ha acumulado dolor y más dolor sobre los hombros de los seres sufrientes hoy al acercarnos al fin del siglo y del milenio aprovechamos encomios tan exaltantes como este de Asturias para reflexionar sobre la necesidad de crear una civilización común diversificada pero compartida a fin de merecer nuestros premios y ser dignos de la gloria que nos dispensa la patria de Jovellanos y Clarín que con sus nombres nos indican cuán lejos puede llegar el espíritu humano cuando lo ilumina el deseo de añadir verdad y belleza a la tierra permitidme Alteza que ampare mis palabras esta tarde con esos dos nombres de asturianos ilustres Gaspar Melchor de Jovellanos el pensador y estadista que más lejos nos llevó por el camino de la razón y el buen gobierno y Leopoldo Alas Clarín el novelista que más lejos nos condujo por el camino de la imaginación y la sensualidad razón y sensualidad complementándose sin sacrificio de la inteligencia o del placer humanos que gran lección de humanidad y belleza para nuestra civilización plural y compartida nos dan los pensadores y artistas asturianos una civilización común desde este techo de España Asturias montaña levantada sobre los hombros del patriota rebelde Pelayo podemos tratar de distinguir claramente algo que nos reúne a todos es la cultura del Mediterráneo el mar nuestro el gran abrazo que nos abarca desde Israel Palestina y el Levante pasando por Grecia e Italia hasta Iberia y más allá pues las olas del Mediterráneo europeo llegan hasta el Mediterráneo americano que es el Caribe y el Golfo de México y allí fecundan una civilización de encuentros una civilización de encuentros que habla castellano inglés holandés francés y todos los cruces y mestizajes verbales nacidos en la plantación y el barco esclavista el abrazo del Mediterráneo se extiende hasta sus riberas ureñas el Maguer y Egipto y hasta sus límites nórdicos tributarios también del Atlántico hasta el Báltico de la filosofía griega el derecho romano la ciencia árabe y la religión judía hablo desde la tierra española hablo desde la tierra española donde todos estos valores se dan cita otorgándole a esta ceremonia el significado de una conmemoración y un reencuentro de culturas no en balde coexistieron aquí durante cinco siglos cristianos judíos y musulmanes no en balde se vio a sí mismo San Fernando de España como descendiente de las tres culturas del libro la hebrea la islámica y la cristiana hijo de los tres monoteísmos mediterráneos el rey santo hizo inscribir su tumba en Sevilla por los cuatro costados con las lenguas de una cultura diversa pero compartida latín español árabe y hebreo no en balde Alfonso X de Castilla el sabio trajo a su corte a los intelectuales árabes y judíos que tradujeron al español la biblia y el corán la cábala y el talmud la futura prosa de España la que nos une a cuatrocientos millones de hombres y mujeres en España y las Américas desde México hasta Chile y Argentina sin olvidar los treinta millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos proviene de la corte de Alfonso y es en esencia el lenguaje de las tres culturas qué gran ejemplo para los años de intolerancia persecución y exilio que siguieron qué gran advertencia para que nunca más degrademos nuestra humanidad en la barbarie del racismo y la xenofobia sabremos identificar de nuevo un destino común para la humanidad sin sacrificio de los aportes particulares de cada pueblo a los pueblos de ambos mediterráneos el de acá y el de allá el de Beirut Tel Aviv y Jericó y el de Veracruz Cartagena de Indias y la Nueva Orleans el de Alejandría Túnez y Argelia y el de Puerto Rico Nicaragua y Panamá el de Palermo Barcelona y Venecia y el de Puerto Cabello Santo Domingo y Santiago de Cuba a todos nosotros nos corresponde comprobarlo como los aquí premiados debemos saber lo que nos distingue y decir lo que nos une fueron esta lengua y esta cultura compartidas las que cruzaron el Atlántico para llevar el abrazo mediterráneo hasta las costas americanas y proseguir allí más allá de los crímenes de la conquista y los abusos de la colonización una civilización activa y desafiante una contra conquista y una descolonización hecha por criollos indios mestizos negros y mulatos que unieron su propia palabra a la lengua de España y en ella descubrieron que una buena tercera parte de nuestro vocabulario es de origen árabe acequia almohada alberca azotea aljibe alcázar alcachofa limón naranja y olé oala que la mitad de nuestra religión es israelita del génesis al libro de daniel y que en nuestro pensamiento español e hispanoamericano no podemos separar no podemos separar al cristiano san isidoro al judío maimónides y al árabe ave roes no habría libro del buen amor del arcipreste juan ruiz sin el collar de la paloma de ibn Hassan de córdoba y sin ambos no habría escrito el judío converso fernando de rojas la obra auroral de la ciudad renacentista la celestina el gran novelista colombiano y premio nobel de literatura gabriel garcía márquez cuya presencia nos honra esta tarde me cuenta que un día llegó al aeropuerto de teherán y los omnipresentes periodistas le preguntaron cuál era la influencia de la literatura árabe en su obra de la literatura persa en su obra sorprendido por un instante el autor de cien años de soledad iluminado por el espíritu santo respondió las mil y una noches existe en efecto un narrador que no sea hijo de sherezada es decir de la mujer que cada noche cuenta un cuento más para ver una mañana más y aplazar así la muerte de igual modo no podemos separar la obra de jorge luis borges de las grandes construcciones morales e ideales del judaísmo la cábala que rige los destinos entrelazados de tlón ucbar y orbistercius y el talmud que es la guía para extraviarse delectablemente en el jardín de senderos que se bifurcan américa envía de regreso a españa desde el siglo dieciséis las carabelas verbales para surcar un nuevo mare nostrum las crónicas españolas de bernal díaz las crónicas indígenas de huamán poma de ayala y las crónicas mestizas del inca garcilaso de la vega quien nos advierte a todos desde el perú virreinal mundo solo hay uno a méxico vienen de españa gutiérre de cetina y mateo alemán desde méxico llega a españa juan ruiz de alarcón y desde entonces el flujo mediterráneo no ha cesado tanto le debe españa al nicaragüense rubén darío como américa al granadino federico garcía lorca como españa al chileno pablo neruda como américa nuevamente a los poetas del exilio español basta esta memoria para entender que nuestra cultura es dos cosas peregrina y mestiza mezcla de muchas razas y culturas esta es la razón de su continuidad y su fuerza pero también fruto de muchos exilios migraciones tras ciegos este es el impulso de su dolor su coraje y su virtud cultura mestiza cultura migratoria hoy ambas cualidades están en peligro y ello ocurre en el momento en que después de 50 años de estéril guerra fría las ideologías excluyentes le ceden el lugar a las culturas incluyentes largo tiempo postergadas porque no cabían en el refrigerador bipolar del conflicto este oeste las culturas como protagonistas de la historia no estamos acostumbrados a este desafío sobre todo cuando hoy las culturas son portadas no sólo por sus escritores y artistas no sólo por sus empresarios y estadistas sino por sus trabajadores los obreros que emigran obedeciendo a la demanda del mercado y rompiendo la maldición de la pobreza nuestras culturas peregrinas se han universalizado se mueven ahora en vastas corrientes del sur al norte y del este al oeste con ellas viajan los trabajadores y sus familias sus oraciones sus cocinas sus memorias sus maneras de saludar y cantar y reír y soñar y desear desafiando prejuicios reclamando la equidad junto con la identidad mantener su propio perfil cultural para enriquecer las identidades nacionales a las que se integran en un mundo móvil determinado por la comunicación instantánea la velocidad tecnológica y el flujo de los mercados tanto del capital como del trabajo podemos negarle en un universo de tan rápida mutación el derecho de existir a herencias seculares que pueden convertirse en contribuciones esenciales acaso salvadoras para un futuro que aún desconocemos que se nos escapa todos los días tan complejo como imprevisible vivimos hoy como lo escribió el poeta romántico francés Alfred de Musée inclinado sobre el fin de la era napoleónica vivimos hoy con un pie sobre las cenizas y otro sobre las semillas no sabemos separar el pasado del porvenir ni debemos hacerlo ambos nos acompañan en el presente entre la ruina y el surco nuestro brevísimo siglo XX que se inició en 1914 en Sarajevo y murió en 1994 también en Sarajevo fue un siglo de progreso inigualado junto a una desigualdad incomparable el mayor avance científico y el mayor retraso político el viaje a la luna y el viaje a Siberia la gloria de Einstein y el horror de Auschwitz la persecución implacable contra razas enteras la guerra no contra los ejércitos sino contra los civiles seis millones de judíos asesinados por el nazismo dos millones de vietnamitas muertos en guerras coloniales y 40 mil niños que mueren todos los días en el tercer mundo muertes innecesarias que cada vez serán menos y algún día ninguno gracias a hombres como Manuel Patarroyo autodeterminación para algunos pueblos pero no para otros a veces vecinos de aquellos y una ironía digna de Orwell todas las naciones son soberanas pero algunas son más soberanas que otras hacen falta organizaciones internacionales renovadas que reflejen una nueva composición mundial 200 estados independientes en 1994 no 44 como al fundarse la ONU en 1945 pugna de jurisdicciones transnacionales nacionales regionales tribales oposición entre la aldea global y la aldea local entre la aldea tecnológica de Ted Turner y la aldea memoriosa de Emiliano Zapata entre el alegre robot que vive en el penthouse y los ídolos de la tribu que sobreviven en el sótano tránsito doloroso de una economía de volumen a una economía de valor con el sacrificio de millones de trabajadores víctimas de la siguiente paradoja productividad mayor con mayor desempleo y una red mundial de información que informa muy poco porque hemos perdido la relación orgánica entre experiencia información y conocimiento explosión de la información implosión del significado todos estos conflictos son al mismo tiempo oportunidades porque al fin y al cabo pueden ocasionar contacto intercambio diálogo concordia imaginación y humanidad para ese mundo único que previó el Inca Garcilaso y que hoy nos obliga a reconocernos en una problemática común hay mendigos en Birmingham Bogotá y Boston hay gente sin hogar en Londres Lima y Los Ángeles hay un tercer mundo dentro del primer mundo pero los problemas de la mujer y el anciano de la educación el crimen la violencia la droga el SIDA las epidemias no distinguen entre primero segundo tercero o cuarto mundo igual mueren niños asesinados por vigilantes en las calles de Río de Janeiro que niños asesinados por otros niños en los guetos de Chicago que niños asesinados al azar por el tiroteo entre pandillas en Nueva York si mundo solo hay uno esto nos dicen con la esperanza y la voluntad todos los artistas estadistas deportistas y científicos hoy premiados pero sobre todo alteza los tres premios de la concordia los mensajeros de la paz de España el movimiento brasileño de los meninos de la rúa y la organización británica Save the Children la voluntad política nos ha demostrado que es posible reducir el imperio de la violencia y darle un rostro actual al deseo homérico de respetar al antiguo enemigo y de amar a quienes sufren la historia África del Sur y el Medio Oriente hoy con suerte Irlanda y el Caribe mañana son ejemplos de que las vías de la diplomacia y el diálogo vuelven a ser transitables para evitar la violencia y establecer la fraternidad celebramos esta noche a los hombres y mujeres del futuro como nos ha pedido a todos Simón Pérez que lo seamos Yassir Arafat e Isaac Rabin honran esta tarde a nuestra humanidad diversa pero compartida ensanchan aún más el abrazo del Mediterráneo y nos dan a todos ese reposo que Moisés encontró al llegar a su suelo dejando de ser un extranjero en tierra extraña o que el poeta palestino Mamu Tarvish con gran emoción explicó en su poema reflexiones sobre el exilio séllame con tu mirada llévame donde quiera que estés llévame como un juguete como un ladrillo para que nuestros hijos no olviden de regresar Majestad Alteza Alteza Real señoras y señores quisiera introducir una muy breve nota personal para finalizar estas palabras interpreto todo premio que se me da como un premio para mi país México y la cultura de mi país fluida alerta no ideológica parte inseparable del dramático proceso de transición democrática y afirmación de los valores de la sociedad civil que vivimos hoy con esperanza decidida 90 millones de mexicanos a mi patria y a sus valores hago a creadores del premio príncipe de Asturias de las letras pero a través de México y la civilización mexicana me uno con todos ustedes a la civilización asturiana de jovellanos y de clarín que son asturianos porque no le tuvieron miedo al riesgo de la creación política y artística económica y moral seamos dignos de ellos y dignos de Asturias y a partir de Asturias y México me uno con todos ustedes a la celebración de una cultura para el siglo nuevo cultura de inclusiones jamás de exclusiones cultura que disminuya el imperio de la violencia y aumente el imperio de la paz cultura en fin al servicio del valor supremo que es la continuidad de la vida en este planeta muchas gracias palabras de Carlos Fuentes premio príncipe de Asturias de las letras 1994 hermosísimo discurso sobre la cultura del mestizaje y el peregrinaje sobre el siglo XX que comenzó en Sarajevo en el XIV y murió en la misma ciudad mártir en el 94 sobre el tercer mundo dentro del primer mundo sobre los niños asesinados y maltratados sobre la paz israelí y palestina y sobre la cultura de las inclusiones nunca de las exclusiones que disminuye el imperio de la violencia y aumente el de la paz cultura al servicio del valor supremo que es la continuidad de la vida en este planeta y oferta de su premio a México y a sus 90 millones de mexicanos que viven con esperanza decidida la transición a la democracia tiene la palabra el excelentísimo señor Yasser Arafat premio príncipe de Asturias de cooperación internacional va a tomar la palabra ahora como han escuchado su alteza real el señor Yasser Arafat expresidente de la autoridad palestina de la autoridad Majestad, Alteja Rial, Excelentísimos y ilustros señores, permítanme expresar mi felicidad por encontrarme entre ustedes en el reino de España. Por eso guardamos una gran estima y respeto y nos unen a España los lazos más fuertes de hermandad como reflejo de la profundidad de la cultura y la civilización entre ambos países. No me pasa expresar mi alegría porque me encuentro en la ciudad bella de Oviedo entre también el pueblo de Asturias, amigo, que ha expresado siempre su apoyo al pueblo palestino y su comprensión para su justa causa. Mi honra desde esta tribuna en nombre del pueblo palestino quiero expresar nuestra alta estima y consideración a su Alteza Rial, el Príncipe Felipe, Príncipe de Asturias y al Gobierno Autónomo Asturiano y a su pueblo amigo. y me complace también expresar mi agradecimiento a los miembros del jurado por otorgarme este premio con el primer ministro Rabin con el primer ministro Rabin que refleja el interés y la decisión del Reino de España este país amigo de reforzar las oportunidades de paz mundial que permite a toda la humanidad vivir en progreso, bienestar y seguridad y no es casual que el proceso de paz se iniciara en la Conferencia de Madrid con vuestro apoyo y respaldo a esta trayectoria con todos los medios y a todos los niveles Alteza Rial le agradezco que me entregue este premio del cual estoy orgulloso porque lo considero un gran homenaje al pueblo balestino y a sus mártires heridos y detenidos a todos los que participaron en la realización de la paz de los valientes a nuestros niños y a sus niños a nuestro futuro y al suyo para que vivan en paz seguridad y estabilidad en la patria de la paz la tierra santa considero que este premio supone un gran apoyo a los fieles esfuerzos que realizamos para conseguir una paz justa duradera y total en la zona pasada en la buena vecindad la convivencia pacífica y la cooperación una paz que garantice a todos los pueblos y estados de la zona su seguridad derechos y futuro y garantice a nuestro pueblo balestino ejercer sus derechos nacionales legítimos en especial su derecho a la autodeterminación y a ejercer su soberanía en su patria en sus lugares sagrados y a establecer su estado balestino independiente y su capital Jerusalén árabe sagrada y cumplir con todas sus resoluciones internaciones en especial las resoluciones 242 y 338 en las que se basa el proceso de paz majestad alteza real excelentísimos el estrés somos señoras y señores a pesar de los grandes obstáculos y problemas a los que ha de enfrentarse la autoridad nacional palestina en especial aquellos relacionados con la reconstrucción de la infraestructura destruida a lo largo de los años de ocupación hemos podido establecer las bases de la autoridad palestina nuestras instituciones y ministerios han comenzado a ejercer sus funciones y dirigir los asuntos de los ciudadanos aplicando los programas del futuro y además cumpliendo sus tareas en los aspectos relativos a la seguridad y el orden establecido estableciendo una sociedad democrática todo esto indica el pueblo palestino que ha optado por la paz como objetivo estratégico y desea establecer los cimientos de una paz basada en la justicia e indica la decisión de nuestro pueblo palestino en auto construirse y construir su paz en la justicia nosotros miramos hacia adelante hacia el futuro con corazones llenos de esperanza y decidimos a hacer de esta tierra nuestra patria sagrada para hacer nuestra tierra tierra santa hacer de ella una guases de fe y de paz y guajas de paz y fe, libertad y prosperidad. Estos medios, uno de los medios más importantes para reforzar la paz y garantizar su continuidad hasta lograr sus objetivos consiste en posibilitar al pueblo palestino la elección de sus representantes y parlamentarios libremente a través de unas elecciones líneas con la supervisión internacional, para que estos representantes del pueblo puedan hacer sus responsabilidades libremente y para que puedan cumplir sus funciones difíciles que les esperan. El proceso electoral está relacionado con el proceso de entrega de competencias en el resto de los territorios palestinos, de lo que deriva la necesidad urgente y básica de completar la ejecución de la declaración de principios palestino-israelí y el Acuerdo del Cairo para poder extender la estructura de la Autoridad Nacional Palestina a todos los territorios palestinos. El lugar especial y único que ocupa Jerusalén en los corazones de todos los palestinos musulmanes, cristianos y judíos reforzando la importancia sagrada de Jerusalén y convertirla en centro de radiación de paz, convivencia, y esperanza. El progreso del proceso de paz debe reflejarse en la vida cotidiana de nuestro pueblo palestino y es necesario que el hombre palestino sienta el cambio para que aumente su apoyo y su impulso al proceso de paz. Nuestra esperanza es grande y muy grande que la sociedad internacional empiece a soportar sus responsabilidades éticas, morales, políticas y humanas hacia nuestro pueblo que ha sofrido y sigue sofriendo muchas y duras dificultades y para que se intensifique su esfuerzo y los acelera de la reconstrucción de la infraestructura posibilitándonos garantizar una vida mejor para nuestro pueblo palestino que aspira a tener un futuro próspero y estable para las generaciones venideras y para que nuestro pueblo pueda vivir tranquilo y libre como los demás pueblos del planeta convivir en base a la justicia, la democracia, la igualdad y la dignidad y para que pueda vivir nuestro pueblo libre y tranquilo como el resto de los pueblos de todo el mundo y para convivir en base a la justicia, la democracia, la igualdad y la dignidad nacional y humana y para alejar todas las dificultades que se ponen y dificultan la marcha de la paz el camino acredita y precisa lo que viene en el acuerdo del Cairo y es el camino más justo y más correcto para realizar la paz deseada majestad 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 alteza real alteza real alteza real excelentísimos excelentísimos señoras y señores Os agradezco de todo corazón, de todo corazón, en mi nombre y en nombre de mi pueblo palestino y nuestro, y nos comprometemos seguir la operación de paz, la paz de los valientes en la tierra de paz, la tierra santa en Palestina. Os agradezco y la paz sea con ustedes. Os agradezco de todo corazón, de todo corazón, en mi nombre y en el pueblo palestino y de nuestras mujeres e hijos, la entrega de este premio. Prometemos continuar con el proceso de paz de los valientes, la patria de la paz, la tierra sagrada. Tiene la palabra el excelentísimo señor Isaac Rabin, premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. La intervención ahora del señor Isaac Rabin, premio compartido Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. La Majestad, Su Alteza Real, Su Majestad la Reina, personalidades cantadas con este distinguido premio. Casi hemos agotado las palabras del vocabulario de la paz. Cuando las fiestas tocan a su fin, cuando todos los premios han sido concedidos y las trompetas guardan silencio, debemos regresar a la dura realidad de la vida cotidiana. Nosotros, el presidente Arafat y yo mismo, estamos intentando cambiar esta realidad en Oriente Medio. Tenemos que trabajar en ocasiones en contra de la naturaleza humana, que busca venganza. Intentamos convertir al enemigo en amigo. Intentamos mover las manecillas del tiempo hacia adelante y por encima de todo. Y mirar atrás. Hemos dejado detrás cien años empapados de sangre. Hemos dejado cementerios. Hemos dejado familias desconsoladas. Hemos dejado gentes discapacitadas con cuerpo y alma. Hemos superado un conflicto que nadie creía y muchos aún siguen sin creer que pudiera ser llevado a su fin. Yo sí creo que podemos vivir de otro modo. Y yo creo que el presidente Arafat es de la misma mente que los hombres pueden vivir de otra manera. Que el ser humano puede vivir de otra manera. Basta ya de hostilidades que no consigue un fin. Si no creyéramos esto, no estaríamos aquí juntos esta tarde para recibir este premio distinguido a un galardón. Un premio que recibimos agradecidos en nombre de nuestros pueblos y por su bien. Mañana es viernes. En las mosquitas, los musulmanes van a rezar a mi día. En las sinagogas, los judíos darán la bienvenida al sábado por la tarde. Estamos aquí en el escenario ante ustedes en España. Rezamos por los fieles de ambas religiones. Rezamos por su paz y bienestar. Rezamos para que el proceso de paz, en el que estamos embarcados hace más de un año, tenga éxito. Está en sus etapas iniciales, es vulnerable, frágil. Debemos protegerla, pues la alternativa es demasiado cruda, incluso para imaginarla. Señoras y señores, desde aquí, desde España, desde la Conferencia de Madrid, hemos emprendido este viaje, del que no puede haber retorno. Continuaremos a pesar de los enemigos de la paz. Sabíamos que cien años de herrameamiento de sangre no serían eliminados con un apretón de manos. Sabíamos que los recuerdos no se desvanecerían con una sonrisa ante la cámara. Pero no podíamos imaginarnos hasta qué punto llegaría el resentimiento de los enemigos de la paz. Lucharemos para impedir que se continúe derramando sangre, sembrando muerte, odio, agonía, sufrimiento. Sencillamente queremos que las cosas sean de otra manera. Seguiremos buscando una vida en armonía, en igualdad, una vida en paz. Tenemos la esperanza de que todos los pueblos del mundo civilizado, incluidos el español, acudan en nuestra ayuda. Y la pobreza y el hambre son también los estridentes enemigos en nuestro común sueño. Cualquier ayuda prestada a los pueblos que buscan la paz, israelí y palestino, es una bendición para todos nosotros. Una inversión en la paz es una inversión en la vida. Señoras y señores, seguiremos adelante. Esta franja interrumpida en España ha conocido guerras, batallas y batallas. Y vive ahora desde las generaciones en paz. Y vive ahora desde las generaciones en paz. El pueblo disfruta de esa bendición en su vida cotidiana. Desde aquí, desde Asturias, empezaremos mañana a nuestros distintos hogares, a nuestras diferentes oraciones, a nuestras mezquitas, a nuestras sinagogas, pero también a nuestro sueño común. El autor español, Cervantes, dijo una vez acerca de los soldados que caían en la guerra. Son la más grande muestra de valor y de coraje entre todos los azares de la guerra. Son los tiempos que cargían de la espantosa furia de estas diabólicas máquinas y de la artillería. Espero que seamos bendecidos con la fortuna de aquellos tiempos. Y que tengan el valor de los que cayeron antes que nosotros por su patria, para abrazar la paz que nos aguarda ella. Este premio, príncipe de Asturias, reconoce su inmenso sacrificio. Y por ello, deseo expresar mi gratitud a aquellos que hicieron concederme el premio en nombre de mi país. El mechador, realista y esperanzador discurso del señor Isaac Rabin. Cuando las fiestas tocan a su fin, las trompetas guardan silencio y hay que regresar a la dura realidad. Intentar cambiar la realidad de Oriente Medio. Hay que trabajar contra la naturaleza humana que busca venganza. Convertir al enemigo en amigo. Mover las manecidas del tiempo hacia adelante. No mirar atrás. Cien años empavados en sangre. Cementerios, familias desconsoladas. Gentes discapacitadas en cuerpo y alma. Pero vamos a seguir adelante. La conferencia de Madrid del 91 fue el pistoletazo de salida. No puede haber retorno. Continuaremos a pesar de los muchos enemigos de la paz. Desde Asturias, que conoció tantas batallas y derramamientos de sangre. Y ahora vive en paz desde hace tantas generaciones. Desde aquí regresaremos mañana a nuestros diferentes hogares. A nuestras diferentes oraciones, a nuestras mezquitas y a nuestras siglas. Pero también a nuestro sueño común. Todo el público puesto en pie ha aplaudido al señor Isaac Rabin, y al ministro de Israel. Cierra el acto. Su alcazar real, el príncipe de Asturias. Excelentísimo señor primer ministro de Israel. Excelentísimo señor presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Excelentísimos señores ministros de Asuntos Exteriores y Educación. Excelentísimo señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias. Señoras y señores. Regresar al Principado de Asturias y a Oviedo, su milenaria capital, acogedor recinto de espléndidas aventuras de la creación y de la inteligencia, para entregar los galardones que llevan mi nombre, me conmueve y me llena de alegría. La emoción con la que estamos viviendo esta ceremonia arranca desde lo más íntimo de los mejores sentimientos humanos, pues quienes han recibido nuestros premios han llevado la armonía allá donde había discordia, esperanza donde había desesperación, ciencia donde había oscuridad, ilusión donde había desánimo. Otros nos acercaron con su imaginación y su arte al mundo maravilloso de la belleza o nos deslumbraron con sus hazañas deportivas. De todos ellos, se podrá decir siempre, como en un conmovedor verso, que su corazón no ha latido en vano. Agradezco muy profundamente a los jurados que han elegido las altas miras con que han desarrollado su delicada tarea y la sensibilidad con que han sabido captar el espíritu y las metas de nuestros galardones. En este momento de gratitudes, quiero referirme un año más a quienes también contribuyen de manera decisiva al engrandecimiento de la Fundación, sus patronos y las autoridades del Principado, entre las que quiero destacar de manera especial a su presidente y al alcalde de esta ciudad. Estoy seguro de que seguiremos teniendo su ayuda para afrontar los nuevos retos que nuestra institución habrá de acometer en los próximos años. Y, finalmente, también mi gratitud para los medios de comunicación, tantas veces aliento de las mejores conquistas de nuestra sociedad, con generosidad y eficacia, nos ayudan a difundir el mensaje de nuestros galardones. Aurelio Menéndez, premio de Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, es un digno heredero de aquella Universidad de Oviedo en la que, en el tránsito del siglo pasado a este, un grupo de insignes profesores propugnó y logró una renovación de la docencia y una presencia extraordinariamente fructífera en la sociedad española, pues soñaron para España una universidad guiada por la primacía del mérito, innovadora y abierta. La labor del profesor Menéndez como maestro del derecho mercantil ha sido extraordinaria. Y sin su obra, que tiene como el norte la defensa de los derechos humanos, no se podría explicar el progreso y la renovación de esta disciplina. En él se da la circunstancia de haber sido un eficaz coordinador de mis estudios universitarios. Al agradecerle públicamente sus consejos y su generosa dedicación al perfeccionamiento de mi formación, quiero recordar con especial cariño y gratitud cuando estoy en la recta final de mis estudios a todos mis maestros y profesores. Han querido incumplir. Han querido inculcar en mí el amor por el conocimiento y la belleza y la bondad de la tolerancia, de la justicia y del espíritu creador de la libertad. Me enseñaron también que lo importante es el saber que progresa, es decir, la cultura, la huella que el saber va dejando en el alma con el estudio y la formación continuados. Desde la profunda convicción de que los países en vías de desarrollo han de enfrentarse, incluso en solitario, a sus propios problemas, el doctor Manuel Elkin Patarroyo, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, logró, con escasísimos medios y con un equipo de abnegados y entusiastas colaboradores, una vacuna sintética que está revolucionando la lucha contra la malaria. De la magnitud y la trascendencia de su descubrimiento, dan fe los datos más recientes publicados por la Organización Mundial de la Salud, según los cuales, la malaria afecta entre 200 y 400 millones de personas y, como consecuencia directa de la infección, tres millones de niños, la mayor parte menores de cinco años, mueren anualmente. Contra esta tragedia se enfrenta la vacuna, eficaz y económica, lograda por el doctor Patarroyo y su equipo. Se erigen así en un modelo de entrega desinteresada y generosa a la humanidad y hacer honor a aquella afirmación de la Grecia clásica que dice que si es apetecible buscar el propio bien, es más hermoso y excelso procurar el de los demás. La admiración que despierta esta magnífica obra en todo el mundo y de manera especial en su patria quedó reflejada en la declaración llena de generosidad que hizo su compatriota el premio Nobel Gabriel García Márquez, cuya presencia en este acto nos honra. Cuando conoció la noticia de la concesión de este galardón al doctor Patarroyo dijo que era el más merecido que se había dado en la historia de Colombia. Alicia de la Rocha, premio Príncipe de Asturias de las Artes, encarna el modelo del artista consagrado al servicio de su arte y por lógica extensión a la cultura y la espiritualidad humanas. Su vida es tan discreta como universal es su fama de gran pianista. La norma de modestia que impregna sus actos y gestos coexiste con uno de los más largos y sólidos prestigios de la interpretación musical contemporánea. Solicitada por los públicos más dispares, el trance viajero de su existencia desemboca siempre en el permanente retorno a las raíces españolas. Desde ellas, como maestra indiscutida, ha sabido proyectar inspiración y escuela en su revisión personal de los compositores europeos, clásicos y románticos. Hace más de 50 años que sus compatriotas gozamos de ese arte superior, especialmente complacidos en su inequívoca sustancia española y en la naturalidad con que ella sabe hacerse amar por todos los auditorios del mundo. Por esa universalidad, Alicia de la Rocha representa de un modo inequívoco lo mejor de la muy querida Cataluña, a la que su gran poeta Joan Maragal veía como hija de la montaña y del mar, de un pastor y una sirena, en una España con canciones distintas y enlazadas todas en un único canto. Un grupo de misioneros y misioneras apóstoles y testigos de su fe desplazados en Ruanda y Burundi han provocado la corriente de solidaridad más generosa y conmovedora que se haya conocido en muchos años. Encarnan en esta hora un tipo de humanismo desinteresado y lleno de riesgos que a veces con desolación suponemos perdido. Su duro caminar compartiendo lo que tienen con los que no tienen nada nos enseña que es posible un mundo guiado por la primarcía de la solidaridad. Ellos son los galardonados con el premio Príncipe Asturias de Comunicación y Humanidades. Desde el humilde Hospital de Kibuye en el corazón de África la voz angustiada y valerosa de una hermana misionera Pilar Dieces Pelosín transmitida por teléfono en directo y a través de la radio alertaba al mundo en las mañadas del pasado mes de abril del genocidio que se estaba produciendo en Ruanda haciendo reverdecer la advertencia de Albert Camus de que no hay ya un solo sufrimiento aislado una sola tortura en este mundo que no repercuta en nuestra vida cotidiana. Los fanatismos raciales que están en el origen de la tragedia en Ruanda junto con los ideológicos los religiosos o los del nacionalismo extremista están llevando la guerra a extensas áreas de nuestro planeta. Los resultados de estos conflictos son desoladores pues a la vez que causan centenares de víctimas inocentes impiden el valioso y enriquecedor pluralismo de las culturas y la legítima defensa de la identidad de los pueblos que solo puede florecer dentro de la convivencia pacífica enlazando las diferencias por la concordia y las ideas opuestas por la tolerancia. Se ha querido reconocer con este premio al mismo tiempo la inmensa tarea desarrollada en todo el mundo por tantos y tantos misioneras y misioneros que desde la fortaleza de su fe su compasión y la alegría de obrar bien son capaces de vivir y hasta de morir por los demás. Como lo ha demostrado recientemente dos hermanas Esther Paniago Alonso y María Álvarez Martín asesinadas en Argelia. Nuestras misioneras y misioneros nos traen el consuelo de que nunca estaremos solos en la lucha contra la marginación las desigualdades sociales la ignorancia la enfermedad o el miedo. Su testimonio de sacrificio austeridad y pobreza nos recuerda también que la riqueza no es un fin en sí misma. Debe estar subordinada a principios más altos y solidarios y comprometida decididamente en la lucha contra las lacras sociales que nos llenan de angustia y de dolor como el paro. El jurado ha mencionado con toda justicia la inmensa y abnegada labor de los cooperantes laicos. Algunos de ellos ya recibieron en el 92 nuestro reconocimiento mediante la concesión del premio Príncipe de Asturias de la Concordia conjuntamente a Médicos Sin Fronteras y a Médicos Mundi. un escritor maestro un escritor maestro inventor de caminos cosmopolita testimonial y lírico Carlos Fuentes es el premio Príncipe de Asturias de las letras de este año. Su narrativa es permeable a los más variados temas. En ella razas con mociones sociales libertades poderes y siempre la realidad y la vez fecunda y compleja de su propio país México trascienden con una decidida vocación de ser vehículo de unión entre las culturas de las dos orillas del Atlántico. Considerado ya un clásico su obra es una de las más innovadoras y deslumbrantes de nuestro tiempo. Fuentes ha ensanchado el sentido de nuestra lengua en sus grandes novelas. Las más reales vivencias se evocan y se reconstruyen en sus páginas vivencias que luego acaban fraguando de una manera admirable a veces monumental por su extraordinaria riqueza verbal y por sus dimensiones. y todo ello expresado de forma única en una lengua que une a tantas naciones por esa fraternidad misteriosa y entrañable que crea el hecho de llamar desde niños las mismas cosas con los mismos nombres. Carlos Fuentes también ha dialogado con nuestro Miguel de Cervantes y ha hecho suya la honestidad y el empeño del que fuera su inmortal personaje Don Quijote. Como el madrugador y audaz Hidalgo no renuncia a comprometerse en aquellos momentos o acontecimientos en los que peligra la justicia la libertad y la dignidad de los seres humanos. Pocos fenómenos sociales han adquirido la importancia y la emensión que tiene el deporte. Su seguimiento por los jóvenes y sobre todo su práctica constituyen cauces pacíficos y seguros frente a otras tendencias sociales que llevan consigo el vacío la dispersión o el peligro. Los jóvenes buscamos y encontramos hoy en el deporte un complemento ideal de vida. Nos llena por ello de satisfacción que los premios Príncipe de Asturias reconozcan los mejores ejemplos que mundialmente se dan en este campo. Este año se distingue un deporte el tenis que por su carácter individual y por su gran exigencia representa a la voluntad y al esfuerzo humano llevados al límite como simboliza la figura y la carrera profesional de Martín Anabratilova premio Príncipe de Asturias de los Deportes en esta edición. A su tenacidad bien pudo referirse el poeta griego cuando al ensalzar el triunfo de los antiguos vencedores decía que éste se debía al esfuerzo de adaptar siempre el ánimo a las vicisitudes de la fortuna. Las pruebas y dificultades que tuvo que superar el carisma una fuerte personalidad el altruismo han hecho ya de esta deportista un mito en vida. Atentos a lo actual y a la noticia del momento podíamos pensar que la tragedia humana y en particular la de los niños no sólo sólo se circunscribe a episodios como los de Ruanda o los de la antigua Yugoslavia. Desgraciadamente sabemos que no es así por lo que es muy significativo que el premio Príncipe de Asturias de la Concordia de este año recuerde a otros niños que también sufren y saben deprivaciones en otros lugares del planeta. Niños que han merecido la atención y la entrega de asociaciones no gubernamentales como Save the Children el Movimiento Nacional dos Meninos y Meninas de Arrúa y los Mensajeros de la Paz. El premio reconoce en ellas una labor de lucha contra el desposeimiento y el dolor de los más inocentes ensanchando así la atención humanista y moral que queremos para nuestros galardones. El abandono la coacción y la violencia que todavía se ejerce sobre la infancia en muchos lugares del planeta indican un grado de abyección que no quisiéramos ver más entre los humanos. Esta entrega a los niños tan desprendida y generosa de las asociaciones galardonadas con el premio Príncipe de Asturias de la Concordia también nos trae la esperanza de un mundo mejor, más justo y sobre todo sin tanto dolor. un proverbio de Sefarad aquella España que quiso ser regazo de la armonía y de la convivencia entre árabes judíos y cristianos que habla de austeridad y de prudencia dice que la flor más poderosa nace, crece y vive en la sombra. Así, al amparo de la discreción sembraron el olivo de la paz estos dos excepcionales hombres que hoy homenajeamos al hacerles entrega del premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. son el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Yasser Arafat y el primer ministro de Israel Isaac Rabin. Dos personalidades históricas que han tenido la valentía de atravesar el desierto de la guerra para llegar a la tierra prometida de la paz. Creo en el sol aunque no brille Creo en el amor aunque yo no lo sienta Creo en Dios aunque no pueda verlo Con la misma esperanza y fe con que fueron escritos estos luminosos versos en un muro del gueto de Varsovia en unos momentos trágicos para el pueblo judío hacemos votos por el éxito de la paz de los valientes firmada por el presidente Arafat y el primer ministro Isaac Rabin cuyo primer paso ante la comunidad internacional se dio en nuestro país en el año 1991 al celebrarse en Madrid la Conferencia Internacional de la Paz en Oriente Próximo Un paso decisivo y revolucionario como señaló su majestad el rey en su discurso ante el Parlamento de Israel pues por primera vez se abandonó la dinámica de la confrontación y se realizó una apuesta en favor de la negociación como vía para resolver los problemas Señor presidente señor primer ministro somos conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrenta el proceso de paz iniciado pues al tiempo que se da el definitivo adiós a las armas y se conquista la armonía es urgente activar la cooperación y la ayuda para la reconstrucción material de territorios enteros de Palestina con el objetivo de que todos los hombres y mujeres que habitan en Oriente Medio vean transformarse su fe y esperanza junto con las de la comunidad internacional en compromiso firme de manera que confíen en el proceso de paz y cooperación como el que mejor va a servir sus deseos de bienestar y progreso por todo ello desde lo más hondo de nuestro corazón queremos que se haga realidad en todos los hogares de vuestras patrias tan queridas tan queridas por los españoles esta bellísima plegaria y enjugará toda lágrima de sus ojos y no habrá ya muerte ni habrá llanto ni gritos ni fatigas porque el mundo viejo ha pasado shalom salam muchas gracias discurso de cierre de su altozo real el príncipe Felipe en esta entrega de los premios príncipe de Asturias correspondientes al año 1994 en el que la paz y los niños han sido los grandes protagonistas de la noche todos los invitados premiados y presidentes de jurados que están en este teatro campo amor de Oviedo desde donde la 2 y el canal internacional de Llobre Unidos le estamos transmitiendo este importante acto aplauden en pie a su alteza real el príncipe Felipe como siempre el acto se cierra con la interpretación del himno de Asturias Asturias patria querida este año con una novedad en lugar del coro de la fundación profeta de Asturias será un heitero concretamente Vicente Prado Suárez el praviano el que lo interprete a pie de escenario mientras el público lo canta por primera vez el acto Gracias. Señores, nadie se ha decidido a cantarlo, solamente la gaipa en solitario de Vicente Prado Suárez, el praviano, ha interpretado este himno de Asturias, Asturias Patria Grida, con estas notas de ese instrumento que representa Asturias, se cierra el acto, su himno nacional. Asturias Patria Grida Asturias Patria Grida Su Majestad la Reina ha asistido como siempre desde un palco, como acaban de ver en sus imágenes, a esta entrega de premios. El doctor Patarrollo decía en unas declaraciones al periódico de Cataluña que, por ejemplo, su trabajo para conseguir la vacuna de la malaria no se hubiera conseguido sin la ayuda de la señora, refiriéndose al interés de Doña Sofía, de la Reina Doña Sofía, sobre este tema. Y también recordar, señores espectadores, los trascendentales discursos de los líderes Rabin y Arafat, que ahora salen, acompañados de su Alteza Real del Príncipe y todos los invitados por el pasillo central del Teatro Campo Amor. Escuchemos discursos de paz, de seguir adelante a pesar de las dificultades que cada día acechan ese proceso de paz. Y luego los niños, los meninos de Agúa, mensajeros de la paz, una asociación que quiere mucho, por cierto, el presidente del gobierno, Felipe González, que acude discreta y secretamente a almorzar con ellos en muchas ocasiones en su sede de Madrid. Y también la organización Save the Children, presidida por la princesa Ana de Inglaterra, así pues niños y paz, además de Carlos Fuentes, de Luis de la Rocha, del señor Menéndez, de una señora Navatilova, etcétera, y del doctor Patarroyo, todos ellos reconocidos este año por los premios Príncipe de Asturias. Ahí tienen en el hall del Teatro Campo Amor, a su Alteza Real, el camión de impresiones con el señor Rafat y con el señor Rabin. Y sin más dilaciones, puesto que la programación de Televisión Española tiene importantes acontecimientos deportivos que ofrecerles inmediatamente, ponemos aquí punto final a esta transmisión en nombre de todos los compañeros de Televisión Española, tanto en Madrid como en Asturias, que han hecho posible esta transmisión. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención. Acudirán todos ellos al Hotel Reconquista, donde se hará la foto oficial, y su Alteza Real ofrecerá una recepción como cierre de esta jornada, y tienen el exterior del Teatro Campo Amor.